Y ahora lo que estamos discutiendo en estas elecciones, que la gente no lo percibió con la misma claridad en diciembre, es que aquí hay solo dos opciones. O se vota por una opción constitucionalista, en la que claramente está el Partido Popular y Ciudadanos, o se vota por una opción rupturista-populista, en la que está Izquierda Unida Podemos. Es el Partido Socialista el que tiene que tomar una decisión, o bien apoya el bloque constitucionalista, bien formando un gobierno de coalición, bien formando una coalición parlamentaria, bien permitiendo mediante su abstención que haya un gobierno, insisto, constitucionalista, bien forma una coalición con Podemos, que es lo que parece querer el secretario general, no todo el partido, pero sí el secretario general. Y en esa coalición rupturista, la incógnita es quien la encabezaría. Es decir, si Izquierda Unida Podemos, o Unidos Podemos, como se llama ahora, tiene más votos y más escaños, como parece que va a ser, y yo creo que la diferencia va a aumentar, Pablo Iglesias reclamará la presidencia del gobierno. Gracias.